Muy bien, vamos a meternos con invitados, como todos los jueves, provenientes de la Confederación de Deportes, en este caso de la Asociación Cordobesa de Animación Deportiva y Chill Reading, justamente representada por su vicepresidenta hoy aquí, Laura Perotti. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, por el espacio siempre, ¿no? Bueno, viene de un evento importante este último fin de semana, el día sábado, ¿no? Un evento que la verdad que todos los años es súper importante, pero este año superó totalmente las expectativas de la asociación, más de 550 cheerleaders, más de 40 coreografías, gente de Bolivia, La Pampa, Buenos Aires, un montón de equipos de Córdoba y la verdad que súper contentos porque notamos cada año más el crecimiento del cheerleading, pero este año superó todas las expectativas que teníamos nuestras y de todas las organizaciones. Sí. En este caso la asociación se tuvo que hacer cargo de toda la organización de este torneo abierto que se desarrolló en el instituto, ¿no? Claro, es un torneo abierto, no es provincial, pero lo organiza Argentina Cheer Open y bueno, lo que hace la asociación es un poquito fiscalizar todo lo que es el evento. Exactamente, bueno, los que tuvimos la posibilidad de disfrutarlo, de verlo, se pudo ver un gran margen de edades, ¿no? Desde chicos muy chiquititos hasta los chicos más grandes, la categoría de juveniles por ahí, que uno no estaba acostumbrado a verlos con una alta complejidad que realmente sorprende, ¿no? ¿Ha crecido esto en los últimos años? Sí, creció muchísimo. O sea, una de las características que tiene este deporte y que nosotros siempre resaltamos es que tiene una amplia variedad de edades. Sí, impresionante. Los chicos los pueden practicar desde los tres años, las más chiquititas, hasta gente sin límite de edad. De hecho, bueno, en algunos equipos hay chicos grandes, ya que son padres. Sí, cada vez vemos que crece más la dificultad, obviamente, de los equipos más adultos y vemos que cada vez el semillero es más grande y bueno, por eso feliz. ¿Y por qué creen que está pasando eso o está evolucionando tanto la actividad? Mira, un poco yo creo que se rompieron los prejuicios que había de un deporte peligroso, un deporte solo para mujeres. Eso en primer plano porque hubo un montón de hombres. También porque se hace un gran trabajo en conjunto con las distintas instituciones, con las asociaciones de otras provincias y obviamente todo el esfuerzo de año tras año de traer capacitadores del exterior, de ir al exterior a hacer capacitaciones, de ir a los mundiales, que implica un esfuerzo gigante para todas las organizaciones del CHIR. Sí, por supuesto. Bueno, en el caso del Polideportivo Carlos Ceruti, que fue el lugar en donde se realizó este evento, ¿les quedó chico? ¿Les quedó bien el lugar? ¿Tienen previsto volverlo a hacer en el mismo lugar el próximo año? Mirá, el Ceruti fue increíble porque los espacios estuvieron muy bien organizados, el tapete siempre más o menos del mismo tamaño, entonces nos pareció que quedó bien. Sí, el público entró, te digo que justo. Había un montón de gente del exterior, bueno, gente que vino de Bolivia. La idea es mantenerlo acá. Córdoba es una gran plaza del cheerleading. Entonces, bueno, la idea de la asociación es que se pueda realizar otros años acá, pero siempre está la posibilidad de que la sede derrote a otro lugar del país porque hay otros lugares con también muchos cheerleaders. ¿Y el nivel de Córdoba cómo está? Cuando uno tiene la posibilidad de compararse con otros equipos, que en este caso vienen de otros países o que vienen de otras provincias, ¿cómo nos ubicamos dentro de la actividad aquí en nuestra provincia por completo? Y Córdoba es la cuna del cheerleading en Argentina y eso no se discute porque fue la primera provincia que tuvo el deporte. También está haciendo un gran trabajo la provincia de Corrientes, ellos tienen también una cantidad grande de cheerleaders y un muy buen nivel, pero bueno, por ahora Córdoba es la que mantiene. Y Buenos Aires, por ejemplo, que uno siempre dice, bueno, siendo la provincia capital del país también, bueno, ¿tienen un trabajo también de cómo está desarrollando Córdoba? Sí, Buenos Aires tiene también un gran trabajo. De hecho, el año pasado un grupo de chicos de Buenos Aires, el equipo Búhos, fue uno de los que salió seleccionados para representarnos este año en el campeonato mundial de cheerleading como club. Pero bueno, Córdoba sigue siendo, digamos, la cuna con mucha cantidad, el número de chicos, sobre todo porque, bueno, el club instituto es una plaza muy grande. Impresionante, la cantidad de alumnos de instituto es increíble. Sí, trabajan con todos los niveles. Sí. Bueno, en el caso de este abierto que se disputó el fin de semana, ¿es preclasificatorio para algún otro torneo? Sí, lo que tiene el Argentina Cheer Open es que te otorga beats, que son clasificaciones para el campeonato mundial de clubes que se realiza el año que viene, generalmente en el mes de abril. Coincide más o menos la fecha con el campeonato mundial por países y se realiza en los parques de Disney y lo organiza USAF. O sea que los campeones de los niveles 5 y 6 de este torneo clasificaban para este torneo del indio que viene. Laura, aquellos que quieran conseguir más información, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde pueden escribir? ¿Dónde se pueden dirigir? Bueno, en www.chirargentina.com.ar es la página web de la federación. Ahí están todas las sedes de todo el país, la información de los torneos. Si no, en Facebook también, que la gente por ahí es más accesible, FAPA o Chir Argentina y nos van a encontrar ahí. Y Chir Córdoba, la información más local del cheerleading. Bárbaro. Muchas gracias, Laura. Un placer. Gracias a ustedes y a la Confederación por el momento. Muy bien. Laura Perotti, nos visitaba de la Asociación Cordobesa de Animación Deportiva y Cheerleading, que tuvo este evento el día sábado aquí en Córdoba. Un momento de la pausa y ya volvemos con más. ¡Gracias!